Soy Marinelis Tremamugno y desde Roma nos encontramos con el padre Gregorio, quien es el vicerector del Colegio Armeno. Para conocer los detalles de este próximo viaje del Papa Francisco a Armenia, del 24 al 26 de junio. Padre, el 12 de abril, Papa Francisco denominó la masacre que hubo de más de un millón y medio de personas como el mayor genocidio del siglo XXI o el primer genocidio del siglo XXI. Ahora va a Armenia. ¿Qué situación va a encontrar el pontificio en este viaje? Allora, innanzitutto, esta visita del Santo Padre Papa Francisco es un pellegrinaje, podemos decir, a las sorgentes de la fe. Como sabéis, el pueblo armenio ha sido el primer pueblo en el mundo ad adotar la fe cristiana en el mundo en el 301 con Gregorio Illuminatore, San Gregorio, este gran patriarca que ha sofrido mucho. Entonces, el pueblo armenio ha sido el primer pueblo a seguir Jesús, a tomar este camino con Jesús, por sabiendo que este camino no es tan fácil. Este viaje encontrará una población, una nación que es muy rica en la fe, que sabe defender también la suya presencia con el sangre. Sabemos las heridas del pueblo armenio, una historia bastante difícil, 70 años de comunismo, persecuciones. ¿Esto cómo ha afectado la fe del pueblo armeno? ¿La ha aumentado? ¿La ha disminuido? Yo diría que la historia del pueblo armenio, sobre todo en estos últimos 100-120 años, ha sido una historia dolorosa, una historia sanguinosa, pero al mismo tiempo gloriosa. Y me viene en mente la palabra de Papa Pio X, porque en 1911 c'estó un sinodo nazionale de la Chiesa armenio-cattolica aquí a Roma. Papa Pio X, rivolgendosi a los vescovos presentes en ese sinodo, diceva con estas palabras que la Chiesa es una chiesa perseguida. Si no hubiera esta persecución, la Chiesa cessaría de ser la Chiesa de Jesucristo y perdiera su autenticidad. Entonces, estas palabras, rivolgidas al Papa Pio, nos hacen entender que, primero, contienen un mensaje profético, porque, después de cuatro años, en 1915, el pueblo armenio subirá un gran malo, un genocidio, lo esterminio de una entera población. Un milión y medio de armenes se han sido massacrados, pero, además, hay un massacro culturado, se han destruido centenas de chiesas, de escuelas, de seminarios, etc. Les suores religiosos, etc., son trucidados, tra cui c'è el vescovo de Mardín, de la ciudad de Mardín, que fue martirizado, beatificado por Papa Giovanni Paolo II, en el 2001. También otros dos vescovos y tantos sacerdotes fueron massacrados. Pero, malgrado todo esto, diré que el pueblo armenio creía siempre y creía siempre en la resurrección de Cristo. Entonces, en la diaspora, en todos los países donde se ha estado acolido, se ha construido las chiesas, las escuelas, etc., diré que ha podido, más o menos, pasar esta situación un poco difícil, aunque si aún no es reconocido este genocidio de tantos países, pero, especialmente, de la Turquía. Esta es una ferida, porque la Turquía debe saber pedir perdón a un pueblo que ha subido un genocidio. Como últimamente, la Germania ha reconocido el genocidio armenio, un hecho muy interesante para nosotros armenios, pero también para la Germania. También las heridas del comunismo, los 70 años de comunismo en Armenia, han tenido un impacto, diré, más negativo que positivo en la población armenia. ¿Por qué? Porque es muy difícil esto. La población armenia ha subido también persecuciones de un país purtroppo cristiano, esta vez. Es porque es una ferida muy grave para nosotros, porque no es esta vez de un imperio ottomano y musulmán, sino de una población de un régimen entre virgolette y cristiano. Y, entonces, el impacto se ve hasta hoy sobre la población, porque una cierta parte de la población, no puedo decir, que muchos, no saben hacer el segno de la croce. Muchos, por ejemplo, no saben comunicarse en la iglesia. Cuando semano el cuerpo de Jesús Cristo lo prenden en mano y no saben qué deben hacer. Todos estos son efectos de un régimen que ha hecho tanto dano a la chiesa armenia. Y, entonces, actualmente, el rol del clero es de reeducar esta nueva generación y llevarlo a la sorgida de la fe, de la verdad de los primeros secos. Además de estos antecedentes históricos conocemos una situación bastante compleja con un país rodeado por países musulmanes, va a haber un encuentro también ecumenico con la iglesia apostolica armena. ¿Cuáles serán los frutos del viaje de Papa Francisco? Entonces, este encuentro, esta visita de Papa Francisco es una visita piuttosto, direi, ecumenica. Será siempre ospite del católico de Echmiazín Carichín II. Es un signo muy positivo. Será siempre en un ambiente acogliente, pero diré que esta visita es una visita muy importante no solo para la chiesa armenia, apostolica pero también por la chiesa armenio-cattolica que porterá mucha joya a las personas que verán de fuera a encontrar Papa Francisco principalmente durante la Santa Mesa que habrá más de 20-30 mila armeni cattolicos en la piazza etc. Creo que es un fruto que podría ser muy importante y muy interesante que presumo que habrá una declaración común como la que fue entre el católico Carichín I con Papa Giovanni Paolo II en el 2001 en el cual se declara una un mensajero de paz de esperanza y de misericordia en este año santo que está llevando adelante Papa Francisco yo soy Marinelli y esto es Yo Influyo desde Roma de la